Anoche tuve un sueño. Yo también tuve un sueño. Pero el mío era un sueño de otro orden. Un presagio. Un sueño pesado de esos que se tienen cuando se comen albóndigas. Toto Castiñeras otra vez en Mar del Plata. Presentando sus espectáculos Finimondo y El Susto. Comedias manchadas de negro. 21 y 23 horas en el Club del Teatro. Rivadavia 3422. Reserva telefónica al 475-8790. El Susto es tu pensamiento. No tengas miedo.